Hay muchos esfuerzos intentando traer alimentos, agua potable, médicos, y yo creo que todo es válido en este momento. Todo lo que sea para ayudar es válido. Pienso que así es que se hace patria, así se hace el país. Y sería una falta de respeto para mis hermanos puertorriqueños que yo me quede en mi casa haciendo nada cuando podría hacer algo. Exacto. Ahí era una bolsita con una meriendita y una cosita que le podíamos entregar a los niños. ¿Tiene dirección contacto? A ver si hablo con el psicólogo, porque anoche no sé qué me pasó, empecé a llorar y a llorar y a llorar. Entonces como tengo una madre refugiada en mi casa con sus dos nenas pequeñas y las veo en el piso acostar, pues entonces eso para mí me pongo peor. Es que siento nerviosa porque ha sido un impacto cuando cayó esos cines encima de mí, de mi cama. Casi encima de la cama, porque una ventana impactó y yo me he sentido nerviosa desde entonces. Yo estaba lo más bien, pero me siento bien nerviosa. No todos ellos tenían historial de salud mental, así que pues tenían una vida completamente normal, están funcionando súper bien y este impacto pues es lo que cambia, ¿verdad? Y trae todos estos síntomas de ansiedad, depresión, que no pueden dormir, que están ansiosos, que no pueden comer, que no tienen energía. Uno siempre tiene el dicho este que puede ser un poquito cliché, lo material es pasajero, se repone. Lo material no solamente es material, hay un montón de historias que están detrás de ellos, entonces esa es la parte que duele. Por eso es que nosotros nos operamos a las cosas, porque no son cosas solamente, sino son también historias que tienen esas cosas. Bueno, vamos a un área que hay unas familias que están totalmente incomunicadas. Esperemos que, ¿verdad?, llovió un poquito y las condiciones nos permitan cruzar el río y que no esté muy crecido para llegar a estas familias y poder entonces ver las necesidades que ellos tienen. ¿Por el área de los chicos? Ah, pero vamos allá. Vamos a llegar a las casas de abuelas, pero nos tengamos que tirar el río de aquí, Cholidano. De papá. Tienes cuatro pies para acá. Cuatro pies para acá. Por ahí estamos preguntando para servicios de salud, algo que nosotros ofrecemos, y verificando que todo esté bien. ¿En qué podemos ayudar? Bueno, necesitamos un medicamento. Necesito una receta. Pero, ¿saben los medicamentos, las dosis? En casa están los... ¿Nos quedan por aquí cerca? Sí, en la prendizona. Llévate más ojo. Dice que la esposa está con una depresión brutal. También. ¿Ven aquí, guayá? Mucha gente sabe lo que está sucediendo aquí y no llega. Y ustedes han llegado y se les agradece, ¿verdad?, porque esto es una comunidad que está lejos de la ciudad, porque está lejos. Pero hay gente que necesito. El agua está... El agua está en mi backpack. Estas son las botellas de agua. Aquí hay en la caja. Estos son dos, tres, tres partes. Ellos vienen a ver este. Así. Dime A. A. ¿Te molesta la lengua? No. Sí, porque te pregunto... Oye, no tiene niña, pero no te va a hacer nada como algo con un signo. ¿La limpia? ¿Y la lengua se le queda blanca? ¿Cuándo la limpia? Sí, sí. Sí, porque puede sentir y la azúcar. ¿Ya está lo que no está lavado en estos días? Vale. ¿Qué? ¿Cuándo la limpia? ¿Cuándo la limpia? ¿Cuándo la limpia? ¿Cuándo la limpia? Gracias.